El Corregimiento de la Fortuna celebrará su gran fiesta de aniversario este 2 y 3 de julio con la comunidad en general y con artistas de talla nacional. Y quiero hacer la invitación a Barranca Bermeja, al Corregimiento de la Fortuna y a todas las veredas aleaños a que nos acompañen este 2 y 3 de julio a celebrar nuestro aniversario. Aniversario que va a estar acompañado de juegos autóctonos de la región, de concursos, del mercado campesino. Vamos a tener artista nacional, artistas locales. Quiero extender esta gran invitación este fin de semana. La Fortuna cumplirá 45 años de vida municipal. Por esta razón, organizaron una programación que busca la participación masiva del Corregimiento y sus visitantes. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Cristian Mendoza y Chucho Saavedra. Y los invitamos este próximo 3 de julio al aniversario del Corregimiento La Fortuna donde vamos a estar disfrutando de lo mejor de la música vallenata. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Como invitados especiales estarán los artistas barranqueños Cristian Mendoza y su acordeonero Jesús Saavedra. Y como invitado especial, el cantante Orlando Liñán, quien cerrará el evento. Ahí se bebe dos y tres botellas la muchacha. Y no se emborracha, y no se emborracha. Hola, ¿qué tal? Yo soy Orlando Liñán. Y quiero saber si en la Fortuna Santander hay chacha. Por eso nos vemos este 2 de julio, para cantarle con todo el corazón a mi gente de las ferias y fiestas de La Fortuna, si se respeta, ¿no? Los habitantes de La Fortuna invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a festejar su aniversario número 45 en su Corregimiento este fin de semana. Ella es la chacha, ella es la chacha.